Es como para todos en sus casas, hacia las ángeles para estar en la casa. Un beso para todos en sus casas, porque si quieres no te gusta, no te gusta el daño. ¡Chiquitito! ¡Ay! No me digas que me quieres, que por este amor te mueres, que hasta el cielo me darás. Si es verdad que tú me das, quiero hechos, no palabras, yo no caigo así nomás. He caído en otros brazos, y entre besos me crearon, lo que no pudieron dar. Estoy harta de fracasos, quiero un hombre, no un payaso, quiero un hombre de verdad. ¡Cónteme! 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 ¡Muchas gracias!